El tema es que en algunos lugares sí se reclamó. Principalmente en Tacumbú reclaman el tema de las visitas y mi compromiso fue que yo les dije que yo iba a trabajar con el Ministerio de Salud en un protocolo y que ese protocolo de las visitas iba a incluir el tema de que se tome la muestra de la persona que va a ingresar. Yo ya les avisé que si es que se da el tema de las visitas, se va a dar por un mecanismo de control, no va a ser amansalga. Es que vamos a abrir la puerta y van a entrar como fue la última vez. Porque les advertí yo a ellos, en tres horas, el primer domingo que nosotros hicimos un control, o sea, una prueba de la restricción de la visita, en Tacumbú solamente entraron 900 personas. Yo les dije que nosotros no podemos tener control de eso. Acá no hay espacio físico para que ustedes se sienten con un acrílico de por medio o que ustedes se sienten en un patio, en una mesa donde nosotros podamos controlar que la persona no se toque, no se puede hacer eso. Yo les dije que nosotros acá estamos todos estimados.